Dos grandes amigos y profesionales de la fotografía de nuestra región presentan desde este 29 de marzo sus exposiciones Fernanda Patiño con Una Mañana y Luis Ponce con Origen La muestra la veremos en el espacio de Yanira Palacios Arquitectura, carrera 34A, número 2056 Hola a todos, los estoy invitando este próximo 29 de marzo a la exposición fotográfica que estaremos realizando junto con Luis Ponce Luis estará exponiendo su trabajo que se llama Origen y en mi caso estaré exponiendo mi proyecto que se llama Una Mañana Este proceso es resultado de los premios municipales de fotografía de la Alcaldía de Pasto dentro del portafolio de estímulos de Pasto La Gran Capital Entonces los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en la Galería de Yanira Arquitectura Queda en la carrera 34A, número 2056 y se pierden un poco desde el restaurante La Cata bajando en la avenida de los estudiantes y nos estará también acompañando Luis Miguel Humigarro como siendo parte de la propuesta sensorial y artística que estará dentro de la exposición Vamos a hacer un acto de apertura Fernanda invita a apreciar esta excelente muestra producto de años de trabajo y dedicación al registro mágico de sus lentes Esperamos que nos acompañen, va a ser algo muy bonito y algo en lo que hemos trabajado durante mucho tiempo son procesos que llevan varios años de trabajo entonces esperamos junto con Lucho, con Luis Ponce, su presencia es entrada libre, podemos ir a conversar y pasar un rato muy agradable y que puedan conocer estos procesos que la Alcaldía está apoyando culturalmente De verdad que usted no puede dejar de apreciar esta muestra de fotografía Una mañana de Fernanda Patiño y origen de Luchita Ponce Los esperamos